¿Qué tal? Muy buenas noches. Nosotros hoy les vamos a presentar a unos universitarios muy especiales, porque estos no acaban de abandonar el bachillerato. Nos abre sus puertas la Universidad Popular de Miguel Turra, una de las más famosas de Casillas. Además, se quiere decir que Ciudad Real es la provincia con más universidades populares de toda la región. Muchas de ellas gozan de gran éxito como esta que hoy nos abre sus puertas. Vamos a aprender a restaurar muebles, a pintar al óleo, también a bordar a máquina, la técnica del password, incluso tallaremos madera. Hoy somos universitarios muy aplicados. Lo vemos en Ancha de Castilla-La Mancha. Pues fíjate, fíjate qué aplicados están los alumnos de esta universidad. Tenemos ahí al fondo ese taller de costura con máquina, de bordado con máquina, también el password. Y vamos a ver algo que a mí me gusta mucho, que es también un taller muy curioso, muy emblemático, que es el de las tallas de madera. Oye, Millán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué estás haciendo por aquí? Cuéntanos. Mira, estoy haciendo un marco para un espejo. ¿Y por qué te metiste tú al taller de tallas de madera? Pues era una de mis aficiones, me encantaba y me metí, me picó el gusanillo y aquí estoy ya siete años. Bueno, este trabajo que está haciendo Millán, lo estamos viendo, esto es lo que llevas durante este curso. Sí, efectivamente. Esto es una parte de las cuatro partes que tiene el marco, que costa el marco. Veo que vas un poco lento, así que voy a echarte una mano ahora mismo, cojo yo la gubia. Déjame, déjame la... Déjate, déjate. Que no, hombre, que no, que no. Vamos, que cara se le ha quedado, ¿eh? Por educación me ha dicho, cógelo, cógelo. Pero, pero muchachos, tan locos. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bonito. También vemos el trabajo de Goyo. Ahí lo estamos viendo. Marcial, director de la Universidad Popular, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Goyo es un alumno también muy especial. Sí, Goyo, aparte que es un alumno veterano que lleva muchos años con nosotros, pues es una persona que tiene una discapacidad. Y que, bueno, pues estando aquí en la Universidad Popular, él se relaciona con sus compañeros y hace una actividad que realmente es muy gratificante. Y estamos encantados con él y él está feliz de estar aquí en este grupo. Oye, ¿cuántos cursos distintos tiene esta Universidad Popular? Un montón. Sí, tenemos ahora mismo una oferta de 20 cursos diferentes. Y en total son cerca de 50 grupos porque muchos de los cursos tienen varios grupos. La demanda es muy alta y intentamos cubrir todo lo que podamos. Bueno, uno que gusta mucho es este de aquí, el patchwork. Aquí lo vemos. Vamos a echar un vistazo y aquí nos está esperando Elvira. Muy buenas noches, que es la profesora. Muy buenas noches, sí. Y esta técnica, la del patchwork, surgió de la necesidad. Exactamente. Era cuando, pues en guerra o en tiempo, cuando no había nada, había que hacer mantas y demás. Entonces se cogían las piezas de las prendas que estaban en desuso, pero un poco mejores. Entonces se empezaron a unir y fue cuando surgió el patchwork. Hoy en día realmente se ha convertido, pues eso, en una obra de arte. Una obra de arte. Una obra de arte. Lo estamos viendo. Y para lo que se necesita, muchísima creatividad. Vamos a preguntar por aquí, por ejemplo, a Sonia. Sonia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tú qué estás haciendo? Pues yo estoy haciendo el jardín de la abuela. ¿El jardín de la abuela esto qué es? Una técnica de hexágonos donde lo aplicamos a la tela, lo vamos juntando poco a poco y, bueno, pues queda un dibujillo muy bueno. Vean, vean, porque así empezaría, pero habría que unir muchos hexágonos más. Exactamente. Depende. Si quiere hacer usted una colcha, pues son muchos hexágonos. Pero si quiere hacer algo más pequeñín, como un neceser, pues se necesitan menos. Esto relaja, Sonia, ¿eh? Esto relaja muchísimo. Una llega a casa más ove que un guate. Hombre, llegas y el marido ya te está esperando con las manos abiertas para la cena. Con la cena hecha, espero. Él, él, la cena hecha, él. Eso es. Bueno, vamos al taller de bordado a máquina con Mari Carmen, que es la profesora, ¿eh? No paramos, aquí hay muchos talleres, vamos a ver una buena representación. Mari Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Y este alumnado que tenemos aquí en representación de todo el curso son unas auténticas artistas. Por supuesto que lo son. Llevan ya unos años conmigo y ya van realizando los trabajos, díganos de ver todos. Bueno, María Jesús, lo estamos viendo, está haciendo un mantón de manila. ¡Ay, en na', ¿eh? Se pone el listón bien alto. Real, precioso. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver si lo podemos extender y cuánto tiempo lleva trabajando en esto. Bueno, es el segundo que hace en este curso, ¿eh? O sea que ella ahora mismo le está dando bastante vida al trabajo. Oye, tú tienes jamón en casa, Raquel, porque si tienes jamón en casa, yo puedo regalarte esto que es para cubrir el jamón. También está muy bien, lo hacéis aquí. Jamoneros, sí, están realizando también otro. También tenemos para los anillos para las rodas. ¿Qué quieres? Que te regale esto y el jamón también, ¿verdad? Sí, sí, cómo me conoces. Para los ticrones, ¿lo ves? El de manchega. ¿Cómo no te voy a conocer? Un poquito, un poquito. Bueno, pues vamos a seguir en un instante. Trabajamos fronteras reciclando todo. Todo reciclado también, muy importante, hay que estar concienciado. Vamos a regresar en un instante, además, con dos nuevos talleres. Yo tengo por aquí un pincel por una parte y una hoja de lija. Esta es la pista. En un instante seguimos conociendo la Universidad Popular de Miguel Turra. Bueno, pues estamos ahora en la clase de restauración, donde se da una segunda oportunidad a muchos muebles, como este reclinatorio que está restaurando Pilar. Muy buenas noches. Buenas noches. Y yo pensaba, con este reclinatorio, la penitencia no empieza rezando, sino restaurando el reclinatorio. ¿De dónde lo has sacado? De la familia. Ajá. De familia. ¿Y qué le estás haciendo exactamente? Ahora mismo lo estoy teñiendo para luego pasarle un tal y gomar al acá. Muy bien, pues muy bien te está quedando. Vamos a seguir con más curiosidades, como el baúl de Cloti Fijense. Esto también está muy bien, es muy curioso. Cloti, muy buenas noches. Hola, buenas joven. Tú eres agricultor. Sí. Eras agricultor, te jubilaste y te metiste al mundo de la restauración. Así es. Esto es de torero al bañil, ¿no? De torero me meto al bañil. De torero me meto al bañil. Además, este baúl tiene una peculiaridad especial. Vamos a preguntarle a Elena, la profesora, porque vemos que está remachado muy fuertemente. Sí, estos baúles se utilizaban antiguamente como maleza. Y van en coche de caballos y por posibles robos y van siempre remachados y con cerraduras para poderlo cerrar con llave. De ahí este refuerzo que tiene en los laterales, porque se veía como una caja de seguridad. Eso es. Curioso, curioso. ¿Y de dónde lo ha sacado, Cloti? Recuerden mis antepasados. Estaba allí en desuso y bueno, pues aquí le estamos dando vida. Dándole vida, muy bien. Como vida está dando. Conrada, esta silla de Anea. Conrada, muy buenas noches, que también te está quedando muy, pero que muy bien. Hombre, sí. Muy antigua que es. Y le estoy dando a Anea. Esto es que está hecha las soguitas con Anea y luego ya tejido. Además, esto te viene de tradición familiar porque tu padre trabajaba la Anea. De hecho, este lo hizo él. Lo hizo él. Sí. Qué bonito. Aquí hubo una cooperativa en la cual estaba mi hermano, había mal gente y mi padre también estuvo haciendo cosas de Anea, porque aquí se hacían muchas cosas de Anea. Qué bonito recuperar algo de tu padre. Pues sí, no me queda más que este y las otras son distintas, pero lo voy a dejar. Pues que dure mucho tiempo. Pues yo eso creo que espero. Eso esperamos todos. Conrada, muchísimas gracias. Vamos a seguir, vamos a cambiar de aula. Vamos a ver ese espacio, esa clase que dedican a la pintura, al óleo. Y ya con esto vamos a acabar, aunque hay 20 cursos más, Raquel. Fíjate que esta Universidad Popular tiene un montón de cursos y un montón de alumnos. Aquí la concentración es máxima porque están pintando al óleo. Tere, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué se requiere para que salgan estos cuadros tan bonitos? Pues nada, un poquito de paciencia y cariño de lo que se está haciendo. Bueno, quiero que os fijéis en la técnica del cristal. ¿Así se llama? Sí, se llama así, efectivamente. Es tener un vistazo a este vaso y fíjense qué logrado está. Parece, ¿verdad? Esto es nivel experto. Sí, aquí lo que hacemos es que aplicamos brillos con blanco para conseguir el reflejo del cristal. Muy bien. Y una pequeña deformación para que se note como la refracción de la luz deforma los objetos que están por detrás del cristal. Eres un artista. Eres un artista. Te lo digo yo. Gracias a mis profesores. Muy bien, muy bien. Gracias a Tere, que es una profesora maravillosa. Tere, ¿tú me ves capaz a mí de pintar rápidamente a nuestra presentadora, hacerle un retrato? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú estás dispuesto? Yo soy de trazo rápido. Seguro que te salí. Venga, va, rápido. Águeda, vente por aquí, por favor, déjame el pincel. César, ponme a Raquel en doble ventana, a ver que te veo. Posa un poquito, Raquel. A ver. Sonríeme, por favor. Sonríeme más. Ahí. A ver. Qué miedo. Yo creo que la tengo, Águeda. ¿Tú cómo lo ves? Un poco abstracto me ha salido, ¿eh? Espérate. Se parece bastante, dice Águeda. Bueno, venga, pues con esta tu obra de arte te he hecho la despedida. Ya te decía yo que era un poco abstracto, pero bueno, un aire se da, por lo menos es rubia, por lo menos es rubia. Que sí, que sí, que sí, igualita. Aquí nos quedamos, Raquel, ha sido un placer, ¿eh? Te lo llevo a Toledo, ¿eh? Un recuerdo de mi parte. Gracias, chicas, gracias, chicos. A seguir pintando. Lo tienes que firmar, le dicen a Carpintero, por favor, que me lo mande, que yo creo que ha quedado estupendamente. Lo que aprendes en Miguel Turra ya sigue rápido, ¿eh? Que ha estado un ratito y ya sabe pintar así de bien. Desde luego, ¿cuántos artistas y cuántos alumnos en esta universidad popular? Gracias, Carpintero. Más cosas el día.